Buenas noches, así comienza el programa llamado La Venganza Será Terrible, cuyos integrantes se encuentran cada uno en su respectivo domicilio. Yo presento en este mismo instante a Patricio Barton y a Gillespie. Hola amigues, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí como siempre, saltando de alegría en alegría. Espero que también ustedes estén así. ¿Les ha ocurrido algo? ¿Han vivido un episodio, etcétera, etcétera? Bueno, no sé. Contesto yo mismo. Ayer era mi cumpleaños, de manera que no se da una idea de la cantidad de agasajos. Sí, me imagino. Claro, claro. Y chupadas de media que he recibido durante toda la tarde. No, y quedan, vio que después de los cumpleaños quedan secuelas, como por ejemplo, cuando se puede hacer fiesta, ¿sándwiches de migas pisados? Sí, claro. Hay pisadas... Sí, los sándwiches de migas duran bastante, pero bueno, al cabo se agotan. Pero hay cosas que no se terminan nunca en los cumpleaños. O sea, hay algunas tortas... Las tortas quedan en la heladera, ¿no? Ah, las tortas desdichadas, digamos, ¿no? Sí. Las que no han sido aprobadas por las personas. Y ahí quedan en el fondo, secas, duras. Eso es una porquería, evidentemente. Sin confites ya, porque uno va comiendo los confites. Claro, no, 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 que ahí está. Y después también, evidentemente, el del cumpleaños se pone un poco vicioso. En general, si se trata de un niño, se la alega. Pobrecito. Porque carga la ansiedad previa. Joroba tanto, joroba tanto en el día de su cumpleaños, ejerce tanto su capricho y su discreción, que al final se la termina ligando, hablando mal y pronto. Así que, como están las cosas, no hay nadie que me las dé. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Bueno. Ahora, no sé si se enteró de... que uno de los temas del día, de las últimas noticias de estos días... Es que se fue por el aire el precio de los huevos. Los huevos están más caros que nunca. El alza de los huevos, leí yo así, de refilón en el diario, hacía dos páginas. El alza en una página y los huevos en la otra. Bueno, al fin hay un diario que lleva por noticia a los huevos y que entonces cuando... Sí, creo que no tiene las cosas por su nombre, señor. Sí, sí, sí. No se puede imaginar cuál puede ser el diario, pero hay. Cuando envuelvan huevos en las verdulerías con esa página, va a cobrar un doble sentido esa acción. Por un lado, el aumento del precio de los huevos, y por el otro, la decisión de los periodistas de ponerse al servicio de la verdad de una vez para siempre. Sí, señor. Y además que explicaron, porque hoy entendí por qué aumentan los huevos, porque no sabía... A ver, explíquemelo. Yo nunca supe por qué aumentaban los huevos. Siempre me pareció que era por capricho del huevero, porque otra cosa va a aumentar. No, bueno... Sí, porque la gallina no aumenta. Claro. No, pero ¿qué pasa? Hay especuladores, porque hablaron hoy de una mafia de los huevos. Sí, sí. Y hay especuladores que como hubo retenciones al maíz, dijeron, bueno, a mí me conviene matar a la gallina y venderla muerta... Claro, que no es que va a crecer. Claro. Que tener que mantenerla para que sea ponedora. Entonces, hay menos gallina, y con la cuarentena hay más demanda de huevos, porque la gente hace flanes todo el día. Ahora, la gente que loca, ¿no? Porque si hay más gallinas hay más huevos, y si hay menos gallinas hay menos huevos. Hay menos huevos. No se puede una cosa, sí, la otra. No sé si me comprende el sentido de mi reflexión. Claro, porque esto es economía pura, es teoría económica pura. Claro, esto es ABC, el huevo y la gallina. Ah, entendí, el ABC, el ABC. Sí. Y... ¿Y cuánto vale un huevo? Y no, que no se lo venden de a uno los huevos. Vio que los huevos siempre son... Por números pares, es múltiplo de dos. Ah, está bien eso. Sí, está bien. No me pira que le explique por qué, pero evidentemente está bien. ¿Por qué es tan sensible a ese tema? ¿Eh? Sí. Yo no sé... No, no se atreve a contestar, ¿no es cierto? No, no, se quedó. Se quedó, se quedó. No, no, te digo por qué hice la pausa. Pensé que habíamos perdido a Guilespi en la transmisión. No, señor, estoy acá. Está vivito y coleando. Empezamos a escuchar una voz aún más robótica que la que tiene naturalmente. Entonces digo, bueno... No, señor. Estoy aquí. Ayer he podido comprobar, justamente por haberse festejado un anomástico, que la gente ha perdido la conducta, la educación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La elegancia, la caridad. Y en las fiestas. Ah, sí. No es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cierto es que eran fiestas en las que nadie salía de su casa. Pero la caridad se reconoce enseguida. Sí, se nota. Y yo le entro a un lugar cualquiera, miro así, señalo con este dedo, y ya le estoy señalando un maleducado. Sí, 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 sí. O sea, ¿cuáles serían los indicios por los cuales usted dice que alguien es un maleducado? ¿Qué, qué, qué? Sí, cualquiera. Cualquier indicio ya me da la pauta, mi. Así como que por ahí, una cosa de clase. Sí. Sí. El tipo va a tomar el té y yo lo veo levantar la taza. Sí. Y le veo así, apenas levantado, o bastante levantado, el dedo meñique. Sí. Y yo le digo, este hombre tiene clase. Claro. Por eso. Sí. Y artrosis. Es así. Usted no me va a creer, pero tengo aquí un opúsculo titulado Etiqueta en la Mesa. Ah, bueno. Etiqueta en la Mesa. Siempre llega una nueva entrega. Nunca se termina, señor. No, no se agota nunca. Es algo que nunca se termina, porque hacer bien educado no se termina nunca, y hacer maleducado tampoco. Acá dice, los errores más comunes, estar metido en las redes sociales, tener el celular en la mesa, es una señal de pésimos modales. Sí, señor. ¿Me entiende? Lo mejor es poner el teléfono en el modo vibración, atención, ahí, en el vibrador, y guardarlo bien profundo en el bolsillo. Vale recordar que para esa persona bien educada, todos los interlocutores son secundarios. Si en medio de la cena, de repente, alguien llama, tenés que responder. Hay que disculparse, abandonar la mesa, resolver los problemas urgentes que tenía, tanto sea un fallecimiento... Bueno, bueno. No, no, es una emergencia. Pero eso es un extremo. ¿Pero cómo hacés para ponerlo bien profundo en el bolsillo? Es rara esa indicación. Porque el celular, cuando más profundo está, más lo sentís. Bueno, pero uno no puede acentuar... El celular empieza y se mueve todo. Uno no puede acentuar la profundidad de su bolsillo. Usted lo pone en el bolsillo y a donde llega, llega. Bueno, pero es mejor que llegue profundamente. ¿Usted no vio lo deceptivos que son esos bolsillos de escasa profundidad? Sí, los de muchos shins. Y vos te lo vas a ver y dices, bueno, ahora lo meto bien al fondo y no hay más. Terminó el bolsillo. El bolsillo está siempre al borde del abismo. Todas las cosas que llevas en el bolsillo se encuentran a punto de perderse y precipitarse. Los que no pierden las cosas son los payasos porque tienen viosos bolsillos de payasos. Los bolsillos bolsillos de payasos. Ayer rozamos, o antes de ayer rozamos, la idea de que los payasos deberían usar ropa interior de payaso. Sí, como piñón fijo. Como piñón fijo, efectivamente. Nada de hacer un calzoncillo común y luego, así como tapadera, la ropa payasesca. No, la ropa interior también debe ser abombachada y roja. Atención, ¿cuándo se comienza a comer? Nunca. Siempre hay que dejar que empiece otro. Me parece que tiene que empezar a comer el dueño de casa. Esa es la orden. El anfitrión. Y si por ejemplo no está el dueño de casa. ¿Cómo no va a estar? El anfitrión. ¿Quién convocó a la cena? Y nada, por ahí la mujer, qué sé yo. Alguno, los hijos. Bueno, la mujer tiene que ser la primera que empieza a comer. Bueno, acá dice, hay que esperar, efectivamente, hasta que los anfitriones conviencen el astral. Ni siquiera uno puede servirse una ensalada haciéndote el vicenso. No. No. Si te sientas frente al plato ceremonial, primero debes ofrecerlo a otros invitados y luego servirte tú. Y si la especialidad de la dueña de la casa se encuentra enfrente de tu compañero de mesa, entonces él es quien tiene que servir hoy. Simplemente. Muy bien. Bueno, además, un momento, el orden del servido de la comida sirve para saber quién anda con quién. ¿Cómo quién anda con quién? Claro, quién anda con quién. Si, por ejemplo, la dueña de la casa y el dueño de casa funcionan de consumo, andan. Si uno, que está, uno cualquiera, toma el cucharón y le sirve la sopa a su amada, anda con ella. Bueno. Anda con ella, anda con ella. No, pero también, a veces el mismo anfitrión le sirve a todos. Bueno, puede ser. Hay anfitriones que andan con muchas personas. No, no, no me refiero a eso, señor. Al poder andar tanto con la que le sirvió primero como la que le sirvió segundo. Lo que sí es de muy mala educación reclamar los privilegios de prioridad entre un amante y la otra. O entre un amante y el otro, ni una señora. Eso en una fiesta, no, pero me serviste primero, la serviste primero a ella. O sea, qué sé yo, por qué no me atendés a mí. Eso. Bueno, es que usted está mezclando la situación de amante con la de comensal, que no es exactamente la misma, siempre. Es siempre la misma. Dime en qué orden te sirve y todo lo demás. ¿Y no está admitido pasársela de uno a otro? Parece que no. Porque una ensalada se pasa a la ensaladera. Pero no sé si está bien, porque imagínese, esa es la metodología que utilizan los albañiles para ir pasándose los ladrillos. Y si una ensalada, parte de tu mano tiene que saber a quién está destinada. No es que estás iniciando el viaje de una ensalada, andás a ver dónde. No. Y el comensal tiene que poder seguir con la vista toda la trayectoria de la ensalada en cuestión. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me gusta invitar a... Yo organizo asados, el propio cocinero soy yo y el anfitrión, y yo mismo hago el asado. Me gusta que la bandeja llena con las distintas... Claro, las distintas piezas del asado cortadas por mí. Me gusta que la bandeja vaya girando en la mesa, y cada uno se sirve lo que quiere. Digo yo, ¿y usted solo va a esos asados? No. Hay otras personas. No, no, hay otras personas, puede haber cuatro. Y... Yo convoco. Y cada uno se sirve lo que quiere, así, digamos, acechando el pedazo de ansiado. Y después cuando... No, yo lo que... El pedazo que te gusta, ahí lo manotea. Claro, porque si quedó último la ruleta. Claro, pero eso se hace mucho en el Asia, en el Japón, creo. Que va pasando como una línea de producción. Ahí... Sí, una cinta transportadora. La gente, ¿no? Sí. No son mesas individuales. Todo un gran mostrador, y viene una cinta, como la fábrica de... Sí. En el Ford, y la gente espera, así, achadita, a que pase a ponerle un sodape de vacío. Sí. Y cuando pasa, salta. El japonés es rápido. El japonés para acechar un producto es una luz. Ahora, en un instante está quieto, y en el instante siguiente está comiéndolo. Me imagino lo codiciada que debe ser la primera de las sillas. Claro. El que está primero. Le voy a dar una mala noticia. Ninguna silla está primera, porque la mesa es circular, justamente para evitar esta lucha entre la gente que quiere estar... Porque vean cómo es la gente, tanto en el Japón como en Rusia, no se engañen. Todos quieren estar primero. Sí, sí. Bueno, pero por algún lugar... Ahora, lo que dice, esto que le voy a decir, se le advierte al comensal japonés. La que agarra, agarra. Es una norma de obra. La que agarra, agarra. Vos no podés agarrar un pedazo de carne, cuando viste que cazaste un garrón, la devolvés a la línea de producción. El mozo viene y te dice, escúcheme, usted es la fábrica Ford. ¿Alguna vez vio que un auto que sale de la cadena de producción reingresa a la misma? No, no es cierto. No, bueno, pero los autos son todos iguales de calidad. No tienen un garrón como tiene esta carne. No tiene mucha razón. Los autos Ford son mayormente un garrón. En cambio, la carne de nuestro asador a veces es un garrón y una vez cada tanto no. No, pero quizás si está circulando, hay una rueda de morcillas. Sí. ¿De qué? Toma una morcilla. Toma una morcilla. Ah, morcilla, sí. Una morcilla y descubre que está fría. La tiene que, de algún modo, ¿cómo reclama? No, ya está, la tiene que comer, es suya. No podemos ponerla de vuelta. No, no es mía. Si usted la tocó. Ella al entrar aquí sabía que hay algo de azaroso en esto. No podemos controlarlo todo. Esa es casi la enseñanza de este restaurante. No se puede controlar todo. Entonces usted sabe que hay una posibilidad de que se tenga que comer un garrón lo más tranquilo. Bueno, le diré, poner los cubiertos usados sobre la mesa no debe hacerse. Las cucharas, tenedores y cuchillos, que al menos una vez se utilizaron, deberían estar en el plato para no manchar un... Acá dice un mantel festivo. ¿Qué es eso? Sí, un mantel de fiesta. Un mantel blanco. Claro, no que sea un mantel gracioso, ponerle... No, no. Alguien está molestando al perro pluto. No, no. Es un mantel más delicado, más valorado, más caro. Así es, así es. Que el de todos los días. Agitar una cuchara sucia frente a la nariz del otro es una señal de manos modales en Japón. Sí, sí. Vos vas a buscar una cuchara sucia y se la pones en la cara, en la nariz, en la oreja. Bueno. En la oreja del japonés, cuando usted le pone un cubierto frente a la oreja sucia... Reacciona. Reacciona. Oreja sucia, oreja sucia. Oreja chucha. Sí, ya lo sé. Bueno, morder el pan. Para comer muchos panecitos franceses suaves, se me sacó a la misma, ¿usted sabe? Ay, sí, sí, sí. Y seguir siendo educado, solo debes tener en cuenta dos puntos. Primero, no cortes el pan con un cuchillo. Segundo, no mordas con tus dientes un sodape de marroco. Es mejor desgajar pequeños pedazos con los dedos, como si fuera un ratón, así. Te pone las manos chiquititas. Claro, claro. Yo no veo eso para mí. El tipo agarra el pan y le arranca un pedazo. Eso es. Eso para mí es el verdadero hombre, digamos. Bueno, pero en muchos lugares hay panecillos individuales, ¿vio? Incluso en muchos lugares, a mí, yo cuando hago asado en mi casa, me gusta comprar los panes saborizados, de repente con sabor a cebolla. ¿Cómo vienen? Perdón mi curiosidad. Son panes que en la misma masa se mezcla, por ejemplo, ajo, dientes de ajo, es uno de los panes, otros con cebollas. Si tiene que poner pan saborizado en un asado, es porque el asado no tiene gusto a nada, señor. Nada, nada, señor. Tiene que poner todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo lo hace el pan. Me encaja ya también. El asado es una porquería, lo que dice. Me encaja es saborizada. Es una mala final. Asado con pan saborizado. ¿Dónde lo vio? Está prohibido toquetear la bolsita, pero de té. Sí, de té. El saquito, ¿no? Le decimos apretarlo. Apretarlo, sacarlo de la taza y apretarlo para que largue el último juguito, eso. Sí, es como si lo estuviera exprimiendo el saquito. Sí. Bueno, no importa. Poner la manteca directamente del plato. No. Se considera cortés poner un poco de manteca en un plato y luego ponerla en el pan. ¿Pero qué te crees que tenemos plato para tirar para arriba? De ese modo las amigas, las amigas, no caen en el plato. Está bien todo esto, ¿eh? Realmente. Sí. Pasar sal solo cuando te lo piden. No pasar sal, pasar la sal sería, ¿no? Pasar la sal. Pasar sal sería tomar el salero, espolvorearlo sobre el hombro de un comensal y luego botarle un cachito al tipo. No, 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 no. Y además apoyándola, ¿eh? Claro, hay una... No, sí, sí. La tiene que apoyar. Sí. Dice... No se la pone en la mano. No, porque hay una creencia... Si me pasa la sal, que te agarra y le pone la mano y el tipo después se agita la mano sola. Sí. Y mi story. No, la gente cree que si toca el salero después que lo toca otra persona le va a traer mala suerte. Por eso cada persona puede tocar... Más mala suerte es la que tenemos, ¿qué quiere? Sí, sí. Pero por la duda no, por la duda, apóyela. El salero siempre se pasa, se concede, junto con el pimentero en un soporte. Ah, sí. Es más correcto no entregarla en la mano, no sé si lo interpreta, sino ponerla al lado del vecino. El tipo te dice, pasame la sal o la pimienta o algo, y te dice, pará que te la pongo justo acá al lado. Y ya está. Claro, perfecto. Y la agarra de ahí. No sé si está bien tampoco mirar la copa cuando brindamos. No, tiene que mirar a los ojos. Sí. Dice, bajar o desviar la vista después de un brindis se considera descortés. La tarea más difícil es sostener la vista con la persona con la cual haces el brindis, sin manchar todo el mantel. Ahora, cuidado, porque eso para mí es una provocación. Si alguien levanta la copa y brinda y te empieza a mirar así a los ojos, sin soltar la copa y te mira, y el otro te sostiene a la mirada y se para a los dos hacia adelante, hasta que uno saca un revólver y hace un disparo. Acá se trata de brindar, y usted tiene que, con una mano sostiene la copa, mira fijamente con la mirada, pero también sonriendo, y bebe sonriendo. Es difícil tomar sonriendo, ¿eh? Es difícil, porque justamente la boca se te encanta, y no... Se le cae por los costados. Se le cae el líquido por los costados. No pasa nada al final. Pero sí, señor, mire, si hay conductores de televisión que pueden hablar sonriendo, ¿por qué usted no va a poder tomar sonriendo? Eh, pero tienen un entrenamiento de 30 años, señor. Bueno. Lo que hay que hacer por ahí es sonreír hondo. ¿Cómo se sonreía? Sonreír hondo para adelante. Y ahí le queda bastante agujero para meter la bebida. Es de muy mala educación. Ah, antes hay que decir, si el brindis es en tu honor, y se va a ver, vamos a brindar en honor de Gillespie, yo qué sé. En ese caso, vale la pena esperar a que todos vacíen las copas, y luego tomar la tuya. ¿Cómo? Ah, claro. Eso no lo veo. Claro, tomar último. Claro, no, 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 no. ¿Cómo toman todo mi salud? Y después se lo toman. No. Y si nadie se lo toma, ¿qué pasa? Bueno, pero... Salud, salud, salud. Dejan la copa ahí y se van a tomar un buen mug. No, no, por lo menos tiene que mojar los labios. Sí, aunque sea simbólicamente, humedecerse lo mismo. Arreglarse en público, incluso si nadie te está mirando. Eso es sabú. Eso es completamente sabú. El peine, el palillo y el dedo, con el que querés rascarte la oreja, deben usarse solo en el baño. Ah, está. Entonces sería el dedo... Ah, no, el peine. Sí. El palillo y el dedo. ¿Cualquier dedo o este? Cualquier dedo y cualquier otra cosa, señor. Lo que está de más es ese gesto. Bueno. Hay que dar a entender quién es el bien educado acá, ¿eh? El peor error de un conocedor de la etiqueta es contarles a todos las reglas y burlarse de la gente. Esto borrará todos los esfuerzos en la mesa. Incluso si tu vecino tiene una servilleta metida detrás de un collar... Ah, sí. ¿Es que queda bien o mal eso? No, en algunos restaurantes italianos, todos los comensales se ponen la servilleta para comer la pasta, por ejemplo. Como si fuera un pañuelo. Claro, lo que quiere decir aquí es que por más mal educado que sea un tipo, uno puede soportarlo, ¿no? Hay que tener paciencia. Aquí te recomendamos una efectiva técnica de los monjes tibetanos para calmarse. ¿Te veo cómo son los monjes tibetanos? Son pacientes. Son bastante calmados ya de por sí. Ah, yo pensé que no. Es que el monje tibetano era un tipo que así se ponía como loco. No, sería... Además, discúlpeme, un monje tibetano no lo invita a un asado, ¿eh? No, no come, no come. No, porque no come. Veo que comen poco y no comen carne tampoco. Lo único que come es la lechuga, la ensalada come. Sí, y su pancito saborizado, pero después no le va a tocar nada. Ah, qué cosa. La otra no. Bueno, también queda muy mal empezar a arreglar la adición o suma antes de terminar la cena. Y mucho peor tratar de reservar el honor del pago para uno. Mira, el mozo dice, escúcheme, mozo, acá. Sí. A ver cómo son las cosas. Acá voy a pagar yo. No, dice el mozo, mire, aquí me dieron instrucciones. Hay varios señores que quieren pagar. Acá voy a pagar yo, mocito. Acá voy a... Bueno, ¿por qué le dice el mozo? No vale mi dinero. Bueno, bueno, bueno. Sí, señor, pero mire que aquí el doctor de la Croce y Cabildo, este... Bueno, quiere pagar. No, nadie va a pagar acá. Nadie va a pagar. Y uno lo llama en secreto, pero lo grito. Y por si quiero pagar yo, dice. Me va a pagar acá. Me va a hacer notar un poco. Claro, ya se nota. Bueno, después pregunta. Entonces, ahí sí pregunta. Bueno, ¿cuánto es? Bueno, dice, son 22.500 pesos. Bueno, que pague el doctor la Croce. No, señor. No, es un chanta, entonces. Yo, por ejemplo, cuando voy... Tengo cuatro amigos. Vamos los cinco a un restaurante. Siempre, antes de terminar la cena, yo me levanto, me voy a hablar con el mozo y le digo. Mire, mozo, yo quiero pagar la quinta parte. Así que cóbreme lo que a mí me corresponde. Ah, pero... Pero para eso no necesita parar. Bueno, pero yo lo quiero aclarar con el mozo. ¿Es una cuenta muy minuciosa o más o menos? No, pero por ejemplo, sí, no es lo mismo. Si usted come tres flan con dulce de leche y hay otro que no comió postre, me parece que corresponde que usted pague un poco más. Bueno, pero si eso lo dice por mí... No, bueno, usted... Evidentemente acá somos amigos y no estamos fijándonos en quién come un postre más extenso que el otro. Pero Héctor... Así que hoy por usted y mañana por Julián. Sí, pero todas las noches que venimos comes tres flanes con dulce de leche. Bueno, si seguimos con esta discusión, no voy a tener más remedio que ofenderme, agarrar mi parte de la cena e irme. No, bueno, no es para que te ofendamos. No, pero aparte, justo con lo que están aumentando los huevos, estás comiendo cada vez más flan. Claro. Y bueno, por eso, mire lo que vale este flan de una fortuna. Y a nosotros nos pasó, yo era otro ahora, nos pasó en una cena de la radio, o que iban varios de la radio, ¿me entiendes? Eran como diez personas, ¿me entiendes? Y había un señor muy simpático que estaba ahí, y por ahí el tipo fue al baño y no volvió más. Y entonces preguntamos a ver quién era, y nadie lo conocía. ¿Cómo? ¿Y estaba sentado ahí con la sede? Estaba sentado ahí, ¿qué se me dio? Era de otra radio por ahí. Todos pensaban que era el tipo de los otros. Tipo vino, morfó, qué sé yo, a mitad del postre fue al baño, no volvió más, hizo finado. Y yo decía, pero si no creíamos, creo que hay algunas radios que por ahí se caracterizan por hacer algún pagadios, alguna cosa. Y se me parece que este es un muchacho que trabaja en radio tal, qué sé yo, o el dueño de radio cual. Bueno, no, nadie lo conocía. Y bueno, vio la situación, un oportunista. Una vez también me contaba esto, yo no estuve ahí, me contó Jorge Dorio, que él estuvo en una cena de una radio, que había una pareja que hizo eso. ¿Fueron a cenar? Los dos fueron. Los dos. Todos creían que era alguien conocido, qué sé yo. Estuvieron ahí y se fueron. Bueno, era él, era Dorio. No, no, señor. Era Dorio. Vino con una novia y dice, más, sí, yo los vi ahí. Vi que eran de una radio cualquiera y me metí, me metí para adentro. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, mire, hay mensajes que llegaron a través de las redes sociales. Entonces, en Facebook nos encuentran como arrobalavenganzaradio y también en WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Lo dice como miedo, ¿no? Usted no está seguro de lo que dice. A mí me dijo, Ron, que hay que decir las cosas todas firmes, aunque equivocadas. No, lo digo con... Emanuel Montenegro... ¿Qué le pasa? Emanuel Montenegro dice Barton. ¿Es un apellido o es un pseudónimo? Ahí está. A... Pregunta. Ah... En el mismo sentido de la conversación del otro día, ¿no? Claro. Por si todos le dicen, no es... Casi todos son... No es tan frecu... Claro, dice, no es tan frecuente como el pseudónimo Dolina o Gilespi. A mí me parece que todavía... No, es más frecuente que Dolina. Sí, sí. Depende en dónde. Depende en dónde. Por ejemplo, en Yugoslavia, no. Claro. En cambio, en Radio El Mundo... Sí. En Radio El Mundo, sí. Carla Corredera, discúlpeme, estoy andando con pie en plomo, ¿eh? Sí, sí. Como todas las noches, desde la cama los espero. Gracias por sacarme alguna sonrisa. Sacarle a uno una sonrisa, parece que le estuviera bolsiqueando. Sí. Le estuviera prendiendo la mano en el bolsillo y se quedara uno con una sonrisa, señor. Y hay que ver dónde la tenía guardada, además, la sonrisa. Claro, claro. Hay gente que se le ría hasta... La guarda. Claro. Otra que el fondo del bolsillo. Gabriela Rodríguez, ¿qué tal? Sí. Los que hacemos pogo, ¿también corremos los muebles? Dicen, feliz cumple. ¿Qué es eso? El pogo es ese baile que hacen en los recitales de música rock pesada, música punk, que se golpean todos, se empujan. Se empujan. Ya me dio gracia de solo oírlo contar, me imagino lo que será vivirlo. Bueno, Fabiana Mendoza. Acá Fabiana, de Parque Lecoq. Cumplís el mismo día que el Pepe Mujica. Bueno. ¿Por qué no los festejaron juntos? Los festejamos juntos, justamente. Ah, bueno. ¿En serio? Pero cada uno en su casa. Pero vio que el Pepe, que es austero y siempre quiere ahorrar las cosas. Sí, sí, bueno, siempre. Con esa monomía. Bueno, puede compartir la misma torta de cumpleaños. Sí, sí, sí. Y él me dijo, y dice, ¿y esto qué es? Me dice, yo tenía el celular ahí, ¿no? Sí. Y dice, ¿esto qué es? ¿Cómo qué es? Y le digo el celular. Ah, me dice, me miró así. Antes que la tecnología esté al alma, me dice. Bueno, sí, pero el señor, ¿qué tiene que ver? Muy buena, muy buena frase. El celular no lo conoce. No. Qué bueno. El celular lo conoce igual. Bueno. Bien. Fabiana Mendoza, ya se lo dije. No, es justamente la que me contó esto del Pepe Mujica. Justiniano Sacco. Total, yo ya he quedado tan mal con el Pepe Mujica que no puedo embarrarla peor. Justiniano Sacco. Doy fe que tocar un instrumento es saludable. Doy fe de que tocar un instrumento es saludable. Cuando estoy con mis amigos y agarro la guitarra, todos me saludan, chau, 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 y se va. ¿Qué más? Patricia de Lomas de Zamora dice que con esto de ayer que hablábamos de tocar instrumentos, aprender a tocar de grande. Sí. Bueno, dice que a los cincuenta y pico me compré una armónica. Mmm, sí. Sí. Descartada la guitarra en mi niñez, luego el piano, canté diez años en un coro. ¿Con la armónica? No, cantó con la voz. Se la tragó, parece. Sí. No, quiere ahora tocar la armónica. Ah, sí, sí. Pero no, no hay clases de armónica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se dan clases? De distintas formas. Sí, dan clases de armónica, sí. No entiendo lo que estás preguntando, ¿verdad? No, si hay clases de armónica, pero no. Profesores de armónica, ¿cómo no, señor? Sí, claro. Sí, sí, sí. Acá hay dos o tres muy buenos. ¿Y uno se lleva la armónica? ¿Uno se lleva la propia? Uno lleva su propia armónica, claro. Sí, es que cada uno lleva su propia armónica, claro. Y bueno. Señor, en 20 días tendríamos todo el país ya cubierto de cualquier enfermedad. Y claro, porque por ahí el profesor de armónica estaba comiendo vainilla, por ejemplo. Sí, bueno. Y aparece usted como que comió vainilla. A veces los niños vuelven a la casa. ¡Ay, te dio vainillas el profesor! El profesor Hohner. No, mami, no. Él estaba comiendo. ¿Por qué decís eso? ¿Cómo sabés? Y bueno, porque se van pasando los trozos. ¿Cocá la armónica cuando uno come? No, no sé si lo veo, ¿eh? No, no, y la trompeta tampoco, ¿eh? Ah, la trompeta tampoco, pero la armónica mucho peor porque se te meten las migas en los intersticios metálicos del instrumento. Claro. No, no, la trompeta se va metiendo adentro del instrumento. Salen a velocidad los pedazos de comida y se van almacenando. Se puede meter en un ojo. Sí, señor. Un grano de arena simplemente, en el ojo. La trompeta de Gillespie lanza el pancito saborizado. Sí, me trae de los asados. Con la lluvia, en el fondo, los espero, dice Tamara Ramorino. Bueno. María Pía Garzón. Dice, las relaciones humanas, los abrazos, el apretón de manos. Esta pandemia es perfecta para evitar a todos los parientes y conocidos que uno no se banca. Bueno. Feliz año. Adrián Mazati, feliz cumpleaños, Dolina. Ayer estuve pensando todo el día qué escribirle, pero no se me ocurrió nada. Olga Rango. Bueno, espero que después de los festejos, hoy la resaca, no haga de las suyas. Bueno. A ver qué pide ahora. No, no pide nada. Acá, ¿qué más? ¿Por qué no leen alguno ustedes? ¿Qué le sucede? Miriam Jara. Buenas noches, estimados vengadores. Desde la lejana Patagonia, Playa Unión, más precisamente, les mando un caluroso saludo. Sí. Un caluroso saludo y un codo a codo. Es el mismo mensaje de hacer, creo. Van besos con barbijo, dice. Sí. Y por favor, Barton, vestite o te vas a pescar una neumonía. Señores, señores, Ana Montevideo desde Barcelona. Amigos, un fuerte abrazo para todos, esperando algún día que el maestro recite la comparsita. He notado la ausencia de Julio Sosa como intérprete elegido. No es de vuestra preferencia, ¿por qué? Bueno, le digo que él es uno de mis preferidos. Bueno, póngalo usted ya que está. A nosotros nos gusta mucho, pero bueno, cada uno diseña sus programas en la forma que le parece. Pero ¿quién va a negar que es un cantor estupendo? Sí, claro. Darío de la Ferrer dice, escuchando un programa de hace tiempo, de hace algún tiempo, escuchó que Dolina prometió contar el orden cronológico de la creación según la Biblia. Pero nunca lo hizo, dice. A lo mejor es cierto, a lo mejor tenía yo por ahí alguna, alguno de esos datos raros. Y aquí dice que hay un montón de cosas que están perfectamente fichadas, algunas de una manera de acuerdo a cierto nomenclato y otras. Pero ahí está, por ejemplo, qué sé yo. ¿A qué edad fue creado Adán? Bueno, esa es una pregunta. Ahora no me acuerdo, yo creo que 33 o 30. Bueno, les escribo desde el mismo... Perdón, el mismo Darío dice que, escucha desde hace mucho tiempo, y que cuando era chico jugaba con su hermano a que hacían el programa, que hacían este programa. Ah, bueno. Y la madre los dejaba, ¿sí? Sí. Y bueno, sí, señor Rodríguez. Una señora transseria. Dice, le escribo desde Vigo, Galicia. Sí. Soy argentino, vivo acá desde hace tiempo, escucho siempre el programa, les mando un saludo a todos, bla, 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 bla. Muchas gracias. Germán se manda, ¿eh? ¿Qué más? Bien, Guillermo Varales dice, buenas noches Alejandro, hace muchos años, cuando estaba Estronati, hiciste una diferenciación entre Magaldi y Gardel, destacando los puntos artísticos virtuosos y no virtuosos de cada uno de ellos. ¿Podrías hacerlo de nuevo? No. No, porque aparte, claro, por ahí pasaron tantos años que... Puedo pensar distinto también. Sí, 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 es un pedido que viene del pasado. No, además yo no quiero malditarme con esas personas que dicen que yo opino de lo que no sé. Claro. Aparte, qué sé yo. No, no, no. Por ahí de golpes se puso de moda a Gusti Magaldi, yo no me enteré. Dale. Julio de Apóstoles, ¿qué? ¿Qué dije? Y bueno, que a mí me parece que era mejor Gardel, pero no quiero decir que el otro fuera malo, qué sé yo. Julio de Apóstoles, dice, me gustaría escuchar una charla sobre Sur, sobre la relación que existe entre el hombre, el perro y los piques. ¿Y por qué tiene ganas de escuchar eso? No sé por qué tiene ganas, pero bueno, lo pide. Claro, porque eso es lo primero que hay que preguntarse, por ahí. Mirá si este hombre, este hombre no se está cargando. Por ahí, claro, porque estamos toda la tarde estudiando de gusto y el tipo, claro. Y mira, hago lo que hacen lo que yo quiero. Todos los días nos pide algo distinto. ¿Por qué no hablan de la zanahoria y Napoleón? Delante de la familia se ríe. Claro. Humberto Rice dice, ¿ha escuchado el álbum de tangos que grabó en los años 80 Valeria Lynch? Se lo recomiendo. ¿Cuál? Un disco de tangos que grabó Valeria Lynch. Ajá. Bueno. Acá dice, Federico de la Plata, Vengadores, un amigo ayer descalificó a Arlt. Dice, es un plagiador de Dostoyevsky. Me recalenté. Imagínese, ¿no? ¿Qué opinan de la acusación? ¿Qué sé yo? No, nada, qué sé yo. Eso preguntan porque no lo conocemos a su amigo. Dice, uno se va a hacer cargo de todas las opiniones que andan por ahí. Va a ser una época como esta. Imagínese. Sí, eso es un broma. Está difícil. Sigue tranquilo ahí diciendo que Arlt imita a Dostoyevsky. Después, la verdad, a lo mejor ni siquiera lo leyó, pero bien. ¿Qué pasa? Claro, 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 claro. Bueno. Yo no tengo más. Mar, se están peleando los perros. A ver, acá se me están peleando los perros. Mi amor, por favor. Un momento, un momento, ¿eh? Vamos a, a ver, vamos a tratar. Sí, sí, ya vamos, ¿eh? Los perros, en esto le comunicamos a la gente, porque evidentemente esto es algo que está pasando. Y esto es Radio Verdad. Radio Verdad, señor. Radio Verdad de Buenos Aires. Se están peleando los perros. Sí, ahora tenemos que decir también a los oyentes que en este momento, según lo que yo estoy viendo por la cámara que tenemos, hay un perro que creo que se lo está comiendo a Guilespie. Sí. Es que Guilespie tiene predilección por el otro perro. Claro. Entonces, el perro se siente menoscabado, imagínese. Póngase en el lugar del perro. No, claro. En este momento les están dando de comer y hay muchas diferencias de tamaño entre los perros y días que hoy no fueron respetadas. Usted, Guilespie, Guilespie, ¿usted se encuentra bien para la tranquilidad de sus familiares? Sí, perfecto, estoy perfecto. Está muy bien, bueno. Guilespie, Guilespie, pregúntele al perro, pregúntele al perro si es una pelea por comida o si asuntos que ya venían de antes. No, se la tienen jurado. ¡Ah! ¡Ah! Una venganza, una venganza. Bueno, Guilespie, impecable su trabajo, ¿eh? Nosotros, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Bueno, hagámosla y tras ella veremos si Guilespie sigue de cuerpo entero, digamos. Sí, claro, claro. Cuídese, Guilespie, por favor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya no lo tenemos, ya no lo tenemos. Bueno, pausa, pausa.